Y tú para mí, para mí, yo para ti, yo para tú, para mí, yo para ti Si tu mirada no vuelvo a ver, quizás no hay nada Si tu tacto me fue negado, sabes niña, de tu figura esclavo No hay dolor, aunque los ojos llorarán Fue un adiós tan triste, que marchitó la mirada Ni tú para mí, ni yo para ti Ni tú para mí, ni tú para mí, yo para ti, yo para ti Recuerdos de noches robadas De engañar al destino, en cuanto nos vimos Besaban a blancas de tu pelo en mi cara De ir de pacito y que la noche no terminara De no tener prisa, y morder tu sonrisa Dulce mentira fue color en la almohada Dulce tu beso cuando te manchabas Dulce aroma de tu mirada Dulce palabras que me quemaban Porque el deseo caprichoso de naufragar en tus ojos ¿Por qué dejamos pasar tantas cosas? Si la distancia cada vez era más corta Bebamos vino sin hacer ruido Dejemos que la luna sea testigo Que por mucho que ande, anda siempre, siempre conmigo Que no fue casualidad Que los momentos vividos a tiempo robados Si al destino pedí los prestados Ni tú para mí, ni yo para ti 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 Dulce el ayer, dulce hoy no queda nada Solo el recuerdo de tu aroma en la almohada Dulce la luz que a oscuras me iluminaba Dulce el recuerdo de las noches robadas Del deseo, las ganas Y de ti la locura Y andando, andando, hicimos una Fue tenerlo tan claro Que nos separamos Ni tú para mí, ni yo para ti 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 ¡Suscríbete al canal!